Aguanta que después la Brandon ¡Ay, la Brandon! No importa, pero para mí siendo, digamos, chinito o siendo coreano, igual Bueno, aquí me encuentro ahora con un personaje muy conocido en todo chone Me han dicho que todo chone ha pasado por tus manos, ¿no? La famosa Chahui, la reina mundial del banano Lógico, si uno da la duda de la vea, chone, lo divido en cuatro partes de las cuatro partes, digamos tres han sido de este cuerpo trope que la tiene queribeño Falta una de que cae, cae como cae, digamos, la noche Ese es mi éxito y mi lema y mi forma de pensar porque cuando la Chahui pone el ojo ni Tragawala, digamos, puede vencerme Lógico, si uno da la duda pues con que él me quiere conquistar y yo le digo que no simplemente le digo Mario y sale corriendo porque dice que Mario, digamos, lo coge como Yoyo, taca, 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 taca y no ve que el chiquito como parece, digamos Jorjito el enanito y Mario que tiene dos metros ¡Ay! Lo coge, lo descabeza Por eso, digamos, se detiene a tocar este cuerpo tropical latino y caribeño A ver, Chahui, yo quiero saber ¿Cómo lograste popularidad en las redes sociales? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué video se dio? ¿Quién te entrevistó primero? ¿Cómo pasó? La verdad, tengo mucha curiosidad de eso Mira, muñequito bello, yo primeramente hice un video con la camiseta de Mele Así que les está hablando la hincha y mascota de Mele Mirka Chulima, Reina Mundial del Banano Y ojalá que Mele llegue a ser campeón Y ese día, no me importa, acostarme con el mundo entero O con el Ecuador entero Todo por satisfacer a los hinchas Y darle lujo a este cuerpo tropical latino y caribeño Se despide Chahui, la Reina Mundial del Banano Cuando Mele, digamos, casi estaba en la punta para ser campeón De hace dos, tres años Cuando entonces viene, digamos, mi vecino Me dijo Vecina, póngase esto por aquí, por ahí Bueno, yo como soy, digamos, espontánea Pues ya está bien, vecino Un éxito Cogí, cogí Y bailé Y a la hora de la hora para qué Los barcelonistas me subieron a la página amarilla ¿Qué fuiste la sensación ahí? Lógico, sin lugar a dudas Entonces desde allí, digamos, comencé, digamos A popularizarme solamente en el Ecuador En el Ecuador, nada más O sea que los barcelonistas se enamoraron de ti ¡Madre! ¡Va de jerga! Lógico, sin lugar a dudas Dicen que qué tenía yo para una persona tan humilde como yo Llegar a, digamos, a subirla Un equipo tan poderoso y ecuatoriano como es en Barcelona Yo les digo un carisma, digamos Mi carisma es una persona humilde Ser, digamos, humanitaria No porque digan que hago un videíto bonito Uy, se me van a subir los egos No, además de ser lo que soy Una persona, digamos, pobre y humilde De ahí no paso Ese es mi lema Oye, ¿y cómo llegaste desde la fama internacional? Bueno, te cuento Mario, pues, parece a esos perros a hueso Que anda que busca y busca y busca Dónde morder Entonces, él anda por todo el Ecuador Y ese es preguntón Que la próxima me lo voy a cachetear ¿Por qué? Porque preguntó ¿Quién era más famosa aquí en Chones? Y le dijeron Chagüí, la reina mundial del banano Y él no lo creía, pues Cuando yo que llegaba Y lo vi un triguello de dos metros y medio Cuando yo dije Ay, miré hacia arriba Y a lo que miré hacia arriba Ay, me dolió, digamos, el pescuezo Yo dije Este hombre me coge en la intimidad Me hace café, almuerzo y merienda Y de llapa, cena a medianoche Mata jalón Cuando me dice Sí, le digo Algo se lo ofrece ¿Está de Chagüí, le digo Lógico, sin lugar a dudas Dicen que tú eres la más conocida A nivel provincial Le digo O sea, si lo dice usted, pues Será, le digo Porque yo Amás de ser chonera y pueblerina Porque no es algo de mi cantón No paso Bueno Entonces, ¿me puedes, dice Demostrar tus dones? Le digo Pero ¿Se cantar? ¿Se bailar? Ah, este ¿Emitaba Irixacón? Cuando cantaba Irixacón Tú eres caramelo y chocolate Tú eres tu amortito de mi vida Si tu boquita fuera De mayonesa Si tu boquita fuera De mayonesa Yo me la pasaría Besa que besa Ay, yo me la pasaría Besa que besa Ay, besa que besa La mayonesa Ay, la me queda Quédame Arroz con chame Jailame Quédame Arroz con chame Y así Maríacón 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 Ey, ey, ey Yo bailo Eres un maricón Matajalón Y así, éxito Bueno, entonces Mario No creía Dice, ¿verdad? Que tú bailas, digamos Igual que Irixacón Le digo, lógico Sin lugar a dudas Porque yo Me instruí Viendola bailar a ella Y así fue Me dice, ¿tienes traes aquí? Ay, como que no quería Un poquito cohibida Pues yo pues Ay, ay, ¿qué dije? Bueno, para que se burle de mí Voy a hacerlo Cuando me pongo el tono Que los tacaste Y comienzo a bailar Y Mario que me firma Y esto se llena full Un exitazo Hice todo un show acá Sí, desde aquí Digamos, ya entonces Mario publicó el video ¿Y para qué? Gracias a papito Dios Fue un éxito total Y rotundo Y ahora que salen contratos, ¿no? Sin duda He estado, por ejemplo En Bahía Para que un éxito Ahí también estuvo Jorjito Jorjito que decía Chúpalo Que yo iba a venir En un carro Con un hombre guapísimo Que me dijo La llevo Chúpalo Y me trajo al malecón Ni muy bien Digamos, me apeé Peé Cuando la gente Echa una foto Echa una foto Uy, yo dije ¿Seré famosa? ¿O seré popular? Bueno, aquí Un exitazo De allí Estos señores Arcentales Los que tienen cabaronera Allá en Pedernales Ellos, digamos Preguntaron A los señores Que trabajaban Como yo todavía Los comaroneros Aquí quieren traer A Jorjito O a Chagüí Y todo el mundo Se alzó Como en protesta Y dijeron Chagüí Y a la última hora Ay, como que me arrepentí Yo dije Ay, no Me vayan a tirar al mar Y me vayan a convertir En sirena Pero yo le dije Por último Que no iba Cuando a la hora A la hora Vino una amiga Que se llamaba Bichita No, ñaña Mira que ya está Bueno, me fui para allá ¿Para qué? El show fue un éxito Total y rotundo Pues Ahora este Mario Dice que un canal De televisión Me ha pedido Aunque no lo creas Como me dan Avión de ida Avión de venida Comida dormida Y me pagan un tanto Entonces pues Yo le digo Mario Mario, ¿y por qué no vas tú? Y sabes lo que Ese me grita Como que tuviera derecho todavía Como que fuera mi marido Chucha Te quieren a tú Yo le digo Por favor Compórtate Que lo que hacemos Es actuación Tú y yo solamente Somos amigos Bueno, ya, ya Ok O sea que Mario Si se creía marido tuyo Lógico Si no hagan la duda Pero en la actualidad Yo le he dicho a Mario Que conte Si me monto en el avión Llevo un paracaídas Porque tú no sabes Qué puede suceder pues Entonces yo cojo Pues ya veo Que va digamos Un accidente Me lanzo Y seguro que Abro el paracaídas Y caigo digamos En el mar Y como tengo Cuerpo de sirena Me salvo pues Con excitación Y otro que le dije Mira Mario También Con la condición De que habrán dos cuartos Tú en uno Y yo en otro Porque si no vamos En el mismo cuarto Mario se puede aprovechar De este cuerpo tropical Latino y caribeño Ay Ya se imaginaría pues Entonces seguro que Nacerá un niño Morenito Y le dirá Mi surrullo Y le quiegue del Mario Porque sale morenito Lógico Sin lugar a dudas Oye Chahui ¿Y por qué te dicen Chahui? ¿De dónde sale Esa chapa? Chepa Mira amorcito bello Chahui sale porque Mi familia Le gusta la música Ok listo Y ahí un día Mi hermana la mayor Tenía que hacer Unos comerciales pues Cuando estos señores Candela ya murieron A la hora Y la hora Morbello pues Yo estaba muy así pues Pensando y pensando Pero si le ponen la canción Le da una depresión Cuando a la hora De la hora Viene y él sale Rin, tin, rin, tin, rin, tin, tin Dije no Esta canción Me enloquece Me acerqué al señor Y le dije Por favor ¿Cómo se llama esa canción? Dice Pájaro Chahui Le digo ¿Y quién canta? Dice Los niños naranjos Cuando amorcito bello He buscado Toda esa canción En todo ochone Y no la encontré ¿Y sabes dónde He sabido estar? ¿Dónde? En mi misma calle Que había un salón Salón de Omedardo Ah, de Omedardo de los players No, de Omedardo Pero te voy a decir una cosa Pero si paga las consecuencias ¿Por qué? Porque el chico Digamos Como yo recién Estaba digamos En falándula De mi homosexualidad Pues Con este huérvecito tropical Latino y caribeño Todo el mundo lo decía Cuando a la hora De la hora Me dijo el hombre ¿Sabes qué me dijo? Te copio la canción En una hoja Pero quiero estar contigo Ay, yo le dije No Esto es un caos total Pero yo dije No, esa canción me enloqueció ¿Y qué hubo? Muy bien Me escribió la canción La practiqué Y a la hora de la hora Tuve que pagar mis precios Dando a mi cuerpo tropical Latino y caribeño Patas al hombre Ya he estado Como un hombre pues Eras poco Lógico Porque nomás era ese ruchito Mi amor Que yo hacía Cuando me tocaron Como 22 centímetros Yo parecía Digamos Canguro Brincando así Para que el hombre Me soltara Cuando a la hora A la hora de la hora Tuve que pagar mis precios Tuve porque yo soy una mujer de palabras Si yo digo Digamos Aquí toco Aquí toco Aquí no toco Aquí no toco Ese es el éxito ¿Para qué? Pues Y estuve en un certamen de música Pues Y la chagüí primer premio Éxito Y a la hora de la hora Le cuento Digamos Que cuando yo canté Pues Había este Marucha Pongo un poquito De éxito Cuando Entonces viene Pues Y las chicas Digamos No sabían que yo era gay Pues Me llamaban aquí Acá Pues como que Se enamoraban de mí Pues Usted sabe Que cuando uno es joven Tiene su belleza Como la tienes tú Como la tienes tú Como la tienes mi chismito Precioso Y encantador Cuando así Ya te la he defensivo Ay lógico Cuando viene Digamos ¿Y para qué? Fue un éxito Y entonces Digamos Este Los certamen Y los colegios Me invitaban Y cantaba dos canciones Cantaba chagüí Y cantaba otra Pero para qué Era un éxito Canta chagüí Canta chagüí A ver Para que te escuche Allá Cuenta la leyenda Que en un árbol Se encontraba Encaramado Un indiesito guarani Que sobresaltado Por el grito De su madre Perdió Apoyó Y cayendo Se murió Dicen que los brazos Maternales Son extraños Sortelegio En chagüí Se convirtió Todo Chagüí 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 cantando Está mirando Acá mirando Allá volando Se alegó Chagüí 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 Qué lindo Es qué lindo Va perdiéndose En el cielo Azur Turquí Dicen que de día Se recuerda Se recuerda El indiesito Cuando se oye Como un eco Nocheguín Y es el canto Un alegre Cuyandero Del gracioso Naranjero Que repica Su cantar Y está el típico Tealas Naranjas De su fruta Preferida Repitido Sin cesar Chagüí 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 Cantando Está mirando Acá mirando Allá volando Se alegó Todo Chagüí 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 Qué lindo Es qué lindo Va perdiéndose En el cielo Azur Turquí Chagüí 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 Oh 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 Casi Casi Oye Aguante Que después Labrandon Apártate de aquí Que te parta la cara Cara verga Le dije A ver Ay labrando De este cuenta Al principio Le tenías fastidio Labrando ¿Por qué? ¿Qué pasó con labrando? Porque cuando bailas aquí Ella se puso a decir Que mi peluquería Era un cabaret A la peluquería Esa de la prostitución La peluquería Del pecado Esa Uy Yo le contesté Buenas palabritas No Fuertes Yo dije ¿Cómo esa niña Va a pensar algo de mí Si ni siquiera me conoce Ni siquiera somos amigas Simplemente Yo lo que estoy haciendo Es una dotación Aquí digamos Todos mis clientes Se merecen respeto Porque atiendo Niños Niñas Chicas Jóvenes Señoras mayores Solo por el estilo Por ahí digamos Pero a la hora Un día me llamó De pedernal Y así Y el otro Bueno y así Pero no hemos Tenido el gusto De vernos Y saludarnos De mano a mano Te la tengo que traer Entonces a labrando Para que puedan conversar Y conocerse bien Lógico Sin lugar a dudas Yo jamás Jamás opino Jamás opino De una persona Digamos sin conocerla Además digamos Cada mundo Cada persona vive su mundo Y yo soy así Gracias Ya tuvimos el labio Desde que lado Saludos Brando Ya me tienes arrecha La verdad Tus labios saben a fresa Brando Cualquier rato Que quieras venir por mi cantón Ven bienvenida Pues La Chagüí es una persona Muy elegante Carismática Y educada Oye Ay perdón Vamos te riego el agua Ay si El agüita Quisiera convertirme en agua Para que me tomaras Me absorbiera Y que llegue digamos A tu corazón Porque el agua digamos Siempre llega digamos A todo el cuerpo Lógico Como así van a llegar también Menos mal y soy rápido Si claro que si Está pendiente Pendiente a visitar Con la Brandon Y con la Travelina Si ubicas a la Travelina Si se lo he visto Que tu la estás entrevistando Me creo que es en En Manta Si es Manta No la conozco Pero igual bienvenida Digamos Yo soy una persona Digamos Soy recíproca Cualquier persona que venga Yo soy samaritana Le tiendo la mano Si es que la La gente está esperando El reencuentro Brandon, Travelina Y Chagüí Lógico A ver A ver Cuá de las tres Digamos Es más bonita Bueno Yo ocupo el tercer lugar Eso si lo digo De las tres Yo ocupo el tercer lugar Pero sabes Que cosas hay que hacer Hay que hacer un concurso Cuando las traigan las dos Y que modelen Y que la gente mismo aquí La gente de Chone Digamos elija A la reina A la reina definitiva De No sé De la De la De redes sociales Ya perfecto Me encantaría Me fascinaría Tendré que decirle a mi abuelita Que me ensaye Porque mi abuelita Es la que me enseña A todos Digamos Lo que yo sé Porque yo soy Una niña novata Mi abuelita cogió También me enseñó A besar Ay te me has destapado De que cae cae Como que me llame Milga Chulima Reina mundial Del banano A ver Chau ¿Y tú crees que me puedas Digamos Mejorar un poquito Ese cabello Que le tengo hecha una huevada? Lógico Muñequito Yo te voy a dejar Como David Bisbal Así te voy a dejar Éxito Vamos a ver Cómo me deja Pilas Vamos a ver Si realmente me deja Como David Bisbal Y viva la hueva A usted lo voy a dejar Como el famoso Actor mexicano André García Sí Es un éxito Aquí me tiene Puros parecidos actores Ay el chinito Este me parece Así como A Chucky Chan Es coreano Ay el es coreano No importa Pero para mi Siendo digamos Chinito O siendo coreano Igual Casi 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 Mi coreano Bueno El coreano es mi pana Coreano Se llama Lee Por si acaso Lee ¿Cómo se llama? Lee 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 ¡Ay no! Lee Lee Yo pensaba Porque te voy a decir una cosa Que la mujer de mi ex marido Se llama Lee Lee Bueno aquí Chucky dice Que me va a dejar Como David Bisbal Vamos a ver si es cierto ¿Cómo es el proceso Chucky? Cuéntamelo El proceso es Primeramente Se lo merece el cabello Ya Listo Se le peinan Suavemente Como dice la canción Suavemente Bésame Quisiera besar tus labios Besándome otro No importa De que me llamo Milga Chulima De que en la secta Los besos Van cuatro Oye Chucky Por lo que veo Ahí tienes fotos Con tus maridos Lógico mi amortito bello Este que está aquí Mi marido es fiscal De manda El fiscal de manda Sí Claro que sí Aquí fue Mi último marido Aquí El de allá Ese No mames ¿Qué haces? Me dio como a cajón Que no cierra Perdón Perdón Me dio como a cajón Que no cierra Lógico Sin lugar a duda Morbello Patas al hombro ¿Y Jorjito también fue tu marido? Yo bailo Yo fue simplemente Mi novio Pero ¿sabes por qué? Lo cogí como dice El instrumento Para sacarme Digamos de encima A Mario Cabeza El tin Porque Mario me acosaba Pues Entonces pues Mario Cuando vio que yo Digamos Según estaba enamorada De Jorjito Que lo abrazaba Y lo besaba Vino digamos Se retiró Aquí estamos por ejemplo En la hacienda De los señores Colamarco Aquí Que nos contrataron Parece que tú Lo estás punteando No, no Eso no esperen Desde cuando Donde están Digamos Mis piernas Y Jorjito Tiene digamos Las pompis Por mi corazón Pues Cuando le dije Mira sabe que Jorge Le digo Aquí está tu vivieron Acabaste de criar Porque te digo No quiero nada Y era yo Y lloré Jorjito Allí Estaba llorando Jorjito Lógico Ahí está llorando Jorjito Pero así es Bueno Vamos aquí Seguir con el peinadito En chévere ¿Cómo ves mi cabello? ¿Está complicado? ¿Cómo lo ves? No muñequito bello ¿Para qué? Tu cabello lo tienes tratado Lo tienes digamos Como con Estos cabellos De actores De productores de cine Bien tratados Ajá Gracias ¿Tengo casparo o no tengo casparo? No muñequito bello Déjame ver si tienes piojo Ay si uno Perdón Aquí está Ya lo maté No importa Te voy a poner las cremes Que vinieron de Transilvania ¿Para que no me coja garrapata? No Para que mi padre Y el conde de Trácula Se lo chupen Chúrtalo Por el momento Estoy siendo un poco Digamos Peinado por primera vez Lógico Le voy a hacer un look En punta En punta Vamos a verte Porque el cabello Así como lo tiene Le queda muy buen Gracias Te hace ver digamos Bien guapo Lógico Aunque eres guapo Muchas gracias Chagui La única fea aquí Es la marucha La que está ahí A ver marucha Es la marucha ¿Serio marucha? Pero el marido no me dice Que soy fea No me dice que soy bonita Pero lo querías saber Solamente Para el desgraciado Cuando llegue Esta es la que sale En el video La marucha El marido me dice Que eres bonita Blaquito pero bonita Deja nomás Eso quería saber Solamente Para el desgraciado Mandarlo por un tubo Y quitarle hasta Los calzoncillos Que le regale No me importa Allá quédate con la marucha Le digo Que robe la marucha Digamos Las gallinas Las vecinas Las que te compran Los calzoncillos Que yo te compro Me dio Medio jodido El cabello de atrás La parte de atrás Muñoquito bello Lo que pasa Es que siempre Tienes que hacerte Cortes Digamos Este Picado Picado Porque tu cabello Cuando tu cabello Es este Es chorrón Ajá Entonces cuando Estás seco Tienes opción Abultarse Entonces solamente Son puntas Y utilizar siempre Crema Listo Gracias Chahuila Por ejemplo Es como por ejemplo Un cabello Lacio Tienen aquí Se hacen El ondulado Entonces al principio Mojado Se ve bonito Pero cuando ya se seca Si no utilizan crema Se la hace fría Se la abultan Pero si utilizan crema Digamos Está húmedo Oloroso Y juega digamos Como Macumba Dice Macumba la reina del hogar Éxito Porque si no se abulta Y parecen los pelos de huevo ¿Cierto? Chufalo Si es así Quiero verlos ya mismo Quiero verlos Usted me incitó Y usted tiene que enseñarle Porque si no Lo convierto en murciélago Y el hombre me dice Para que me convierta en murciélago O sea lo que usted pida Y yo le digo Lógico Sin lugar a la duda Éxito El problema es que no puedo enseñarle Porque yo me rasuré los huevos Ay papito No importa Igual como digamos Le Ahorita cuando le está sacudiendo Hago Hago que el cabello Se le introduzca por aquí Por el Por la bragueta Y entonces ahí digamos Le veo digamos La verga Ahí me hace un peinado En la pródula Lógico Me encantaría Me fascinaría Ahí digamos Le hago un diseño ahí Que diga Felipe Escrefo y la Chagüí Son Amigos íntimos No marido ni mujer No, no Íntimos Te habla la gente que quiere Uy 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 Esto Te habla la gente que Que piensa pues Que piense Que es verdad Lo que estamos digamos Estamos pensando Cuánto más o menos Me sale Este look Para usted Obsequio de casa Un mancha A Mario Por pintarle el cabello Le cobro 100 dólares Es que Mario tiene plata No es que tiene plata Sino que lo que pasa Es que Mario Hay que taparle Esas canas Que parece ya Abuelita de 90 años Y sabe por qué digo así Porque Mario se pone a decirme Que soy vieja Y así me amó Así me besó Dijo que me ponía Que me ponía Todo mi nombre Este como es este Ya pues Pero hoy le voy a decir Una cosa Que el Mario Digamos A ver si tiene Como un caráctito Así bien fuerte A ver Mario Usted es así Yo compórtate Le digo Bueno cada quien Tiene su caráctercito Oye me está quedando Más o menos Sí mi amorcito bello Un man Guapo de lo que eres Te lo juro Si no tuvieras Digamos morido Con la planta Con la travelina Tú te quedarás conmigo Aquí Te lo juro ¿Será? No me guste Digamos Andarte robando A los amores A mis amigos De farándula Ajá O sea yo respetas Al marido ajeno Lógico No me da la duda Por eso digamos Yo con Mario Lo que hacemos Es actuación Pero oye A Mario Digamos Le agradezco muchísimo A Mario Porque gracias a Mario Cabeza del ti Me he hecho fan Popular Popular Conocida Sí Sí Esta es la peluquería Del éxito de Chagüey ¿Ese se llama? Lógico Si no me da la duda ¿Esas nalgas son tuneadas O son originales? Mi amor Loyo perdón ¿Esas nalgas son tuneadas O son originales? Mi amor Esto es natural ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Si desea con mucho respeto ¿Pueden introducir las manos? No, 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 no ¿Y usted lo puede introducir o no? Natural Natural Uy 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 Usted es un éxito Tú sí, digamos, eres maravilloso Te juro que si Mario me ve Usted me hace así Me dice Mario Y yo que te tenía, digamos, en mi lista Cuando sea viudo Ya no Porque eres más puta que la gallina Le digo No, no seas así Mario Le digo Tú sabes No, 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 no No, no, no A ver Que cae, cae La chagüí cuando te propone algo Te lo propone Lo digas Tiene una duda Es una hija de su madre De chagüí 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 Chagüí, ahora sí te creo tu palabra ¿Eh? Sí Te creo cuando tú dices algo No puedo creerlo Sí Estás tan tranquilo Lo cogiste descuidado Sí Oye Me tenías eco judiado Chagüí Normal Es que Más Lógico Dice un refrán Dice un refrán El que da la patada se olvida Y el que la recibe No, pues Y ese fue mi éxito Bueno, ya Te felicito Si una mujer te ha besado, se supone que esta noche vas a pensar en mí y ahí viene la canción, te pones a cantar solito. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no la llames a ella, no llores por ella. Y te hace movimientos así de parante. Es que en todos estos movimientos me los enseña mi abuelita, mi abuelita es una experta. Bueno Chawi, te felicito porque ni la travelina que he intentado besar me ha podido, pero es una hija de su madre. Te logro, martito bello, hay que utilizar la mente y la serenidad, porque si uno se acelera nunca llega donde uno quiere. Diga, así pues. Bueno Chawi, muchísimas gracias por el tratamiento de cabello que lo necesitaba. Muchísimas gracias por tu atención, por tu predisposición a la entrevista, a las buenas vibras que tienes. Y quisiera que le mandes un mensaje a todo el Ecuador y a toda la gente que te vea a nivel mundial. Este, perdón. Hola, está hablando Chawi, reina mundial del Banano Chinela de Cuerpo Tropical, latino y caribeño. Natural, original, cuidado. Que les deseo que en este año 2020 Papi Dios le dé a todo el mundo felicidad y principalmente le dé salud. Eso es lo que yo deseo para toda la gente del mundo, de Manaví y del Ecuador. Lógico, sin lugar a dudas también de mi cantón Chone. Aunque sea digamos un cantón, pero igual está digamos donde está una persona que se ha hecho digamos conocida popularmente. Éxito. Dale, gracias Chawi. Ahorita me voy a pegar una lavada en la boca porque el beso de ella es como besar los huevos de Jorjito, Mario Cabeza y todos tus novios. No, no, entonces vente a la marucha. Entonces la marucha ya te dijo que cada que yo beso a un hombre, el hombre se queda sin dientes. Bésame Eva. Así dijo la marucha, bueno ya no es culpa. Lo importante fue que yo te besé. ¿Tú crees que pareces esos gusanos escurridizos caíste en la trampa de donde? De la serpiente de Adán y Eva. Caíste porque caíste. La víbora. La advertiste vos, la advertiste. Lógico, lo puse en aviso. Es, 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 sin lugar a dudas. Es lógico. Bueno Pila, Pila Miñaña, aquí estamos en la peluquería del éxito de la Chawi. Pila. Mi amor es bello. Éxito. Piensa que me había olvidado. Y bueno, estamos aquí de hecho. ¿Qué es lo que se va a comer? Ah, 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 ah. Gracias por decirle a la marucha quizá no la tuya. ¿Cómo dices? Que trababa las pelotas y pelos. ¿Cómo es la comida? No, es lógico. Me van a traer este trababa. Me han contado. Agua tiene digamos pelotas y pelos. Nada más. Y la marucha dice. Ah, ahí dice. ¿Y qué vamos a hacer tortillas? Allá tú que te gustan las tortillas sin sal le digo. Es lógico. A mí no. Soy toda una hembra, perdón, operada. Me operaron en Montecriste con pejuco de piquivo y me curaron con sal y limón. No te gustan nada. No te gustan nada. Dice que tú no te gustan las áreas virtudes. ¿Qué haces con Mario, Tiling? Porque si Liling lo alza yo creo. Me han dicho que no hace. Tú haces tortillas también. Hay, no, te lo alza una cosa. Yo con Mario solamente hacemos actuación. Mario es todo un caballero, todo un hombrecito. Marucha, lo que pasa es que tú estás enamorada de Mario y Mario no te desea tú, porque tú, digamos, este mono pasa por el cementerio y los gusanos le lanzan piedras porque tienen que comer y cuando yo paso por el cementerio, los gusanos bailan lambadas así. Porque estás mirándote al chico allá, por nada me caigo, y cómo me hubiera caído así. Un sartada ahí. Si me dieras un beso me sentiría la mujer más sexy chonera. ¿Qué opinas? ¿Este? Sí. Minoria me fea, Minoria. Ay, Gogo Romo. No, tú eres Gogo Romo. Tú eres igual que yo volvá, que me lo han cambiado y me mató de atrás. Tú eres Marucha 2. Una Marucha 1 y tú Marucha 2. Dale, bacala. Un migraz, un migraz, un migraz.